Ven, vos, chequea la mañana, sacudite desde... La buena nutrición permite conservar la salud Y sin enfermedades, buena vida con plenitud No seas sedentario, trátate con amor Tu cuerpo necesita ponerte en acción Que no, 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 toma tu mano Este es un manifiesto para un mundo mejor Que no, tabaco, no, toma tu mano Esta es una alianza entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Coldeportes Por una vida sana Gracias por ver el video